las 25 mejores voces dentro de los cantantes de merengue según el pueblo número 25 charly rodríguez el león número 24 felipe jorge no apareció en el primer listado que hicimos pero la gente considera que es un gran cantante y que debería de estar dentro de los 25 mejores cantantes número 23 el jeffrey el jeffrey que no aparece en ningún listado en ningún top 10 de los cronistas de merengue de la república dominicana según la gente debería de estar en este listado ocupando la posición número 23 número 22 peter cruz que no pudimos vivir todos tenemos recuerdos que no podemos soltar número 21 gabi arias gabi que tampoco aparece en ningún listado de los mejores cantantes de merengue en ningún listado no lo he visto en ninguna lista de cronistas de merengue ni en ninguna página ni nada en esa evaluación que hicimos más de 200 personas coincidieron en que gabi arias debe de estar en el listado de las 25 mejores voces dentro de los merengueros otro que casi no lo mencionan pero tiene una tremenda voz es monchi capricho ocupando la posición número 20 número 19 jorge gómez esta vez la gente considera que debe de estar por debajo de nelson gil el galeno de cherito y otros más por eso lo colocamos en la posición número 19 número 18 nelson gil una sorpresa pero según la mayoría de la gente y según serio vargas también nelson gil tremendo cantante número 17 el galeno juanchi vázquez que en el listado anterior ocupaba la posición número 6 oigan esto aquí lo vemos en la posición número 17 según los comentarios de la gente número 16 número 16 número 15 número 15 la gente no se equivocaron porque pablo martínez es un tremendo cantante de merengue por eso ocupa la posición número 15 número 14 la diva miriam cruz que hace que me lo prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche que vayamos un rato al cine o al teatro dime que hace si solo como amigos andamos de brazos número 13 número 13 en el listado anterior nos comieron que porque no pusimos a este gran cantante a quien a carlos david número 12 fénix ortiz fénix ortiz según la gente es el doceavo mejor cantante de merengue de todos los tiempos número 11 otra sorpresa jerry legrán y si eso no es amor como se puede llamar como se puede llamar ocupando la posición número 11 un tremendo cantante de merengue y creo que está bien colocado ahí en la posición número 11 según la gente número 10 mili quesada número 9 en el vídeo anterior de las 15 mejores voces colocamos a fernando villalona en la posición número 5 de mejores cantantes de todos los tiempos y la gente me entraron que fernando desafina mucho que fernando les voy a decir algo este listado es según ustedes nosotros pensamos que el majinbe debió de estar en una posición más privilegiada porque se trata de los mejores cantantes no de la actualidad sino de aquellos años dorados y no podemos negar que fernando era un gran cantante en aquellos tiempos número 8 henry garcía según la gente henry garcía debe de estar por debajo de héctor acosta de sergio vargas ruby pérez según la gente ese es el puesto que le corresponde según el pueblo la número 8 a henry garcía número 7 número 7 en el vídeo anterior no incluimos a este artista pero esta que según el pueblo es increíble la gran cantidad de comentarios que hay a favor de este merenguero venizadell 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 número 7 de los mejores cantantes de merengue lo dice la mayoría de la gente número 6 se trata de héctor acosta el toripo encontraron en la fiesta hermano lolo los hijos de papamón y papapribo número 5 el negrito de villa sergio vargas según la gente fuera de lo que es el ámbito político y el asunto del habladero de serio y que un tipo controversial es un gran cantante por eso lo dejaron en la posición número 5 de las mejores voces de todos los tiempos posición número 4 ruby pérez en la posición número 3 un cantante que ningún cronista de merengue ningún comunicador ni nadie lo ha colocado en una posición tan privilegiada porque dicen que desafinaba mucho yo nunca lo he escuchado desafinar la gente parece que tampoco por eso lo colocaron en la posición número 3 de las mejores voces de merengue de todos los tiempos se trata del zafiro carlos manuel y en la posición número 2 y en la número 1 yo creo que no hay sorpresa para nadie todo el mundo sabe quienes ocupan estos lugares en la posición número 2 sandy reyes en la número 1 nada más y nada menos que álex bueno qué pasa con sandy reyes mucha gente no conoce a sandy reyes para la gran mayoría de cantantes del merengue la mejor voz la tiene sandy reyes para nosotros y para la gente para los seguidores la mejor voz del merengue de todos los tiempos la tiene álex bueno el mayo invito señores y esperamos que esta vez este listado si haya sido de su agrado es la evaluación de más o menos tres mil comentarios que analizamos ese vídeo de las 15 mejores voces señores alcanzó más de 3 millones de personas y por eso analizamos los comentarios yo soy dionis campuzano hasta la próxima yo soy dionis campuzano